Oficiales de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública decomisaron en los últimos días millonarios cargamentos de licores. La mercancía se encontró en camiones, autobuses y carros livianos. Estas incautaciones vienen en aumento gracias a la experticia de los agentes policiales, quienes cuentan además con equipos para revisiones profundas en cualquier tipo de vehículo. La Policía de Fronteras se reportó decomisos de licores contrabandeados en el kilómetro 35 de la Interamericana Sur. Durante la última semana se realizaron decomisos en tres cantones de la región brunca, Golfito, Cotobrus y Corredores. El director de la Policía de Fronteras, el comisionado Alan Obando, confirmó que esta semana en diversas acciones se incautaron casi 8 millones de colones en contrabandos de licores. Se trató especialmente de cargas de ron, cerveza y tequila, de costosas marcas internacionales. Entre los decomisos destaca el caso de un furgón en cuyo cabezal añadieron compartimientos secretos para esconder litros de whisky de alto valor en las cantinas o bares costarricenses. Era conducido por un tico de apellido Solano, quien fue remitido a la Fiscalía para lo que corresponda. También detuvieron un pick-up en el que transportaban un cuantioso cargamento de licores contrabandeados, esto en la parte sur del país. Los oficiales de este cuerpo policial incautan casi diariamente contrabandos de licores, ropa, zapatos. También han decomisado armas de fuego, dinero de dudosa procedencia y hasta drogas.